Con la de los años que llevamos aquí dando la matraca, si lo más normal es que un día nos llamen y nos digan no vengáis más, y entonces además tendremos que decir gracias por habernos aguantado tantos años. Cuento chinos, Herrera se estrenó el día 11 y ayer fue cancelado a causa de las bajas audiencias. He rescatado ese momento en el que Jorge Javier, su presentador, ya reflexionaba hace unos años con paz padilla sobre los finales. Así que ayer cuando se conoció la noticia, Jorge se asomó a sus redes y se despidió. Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero los alquileres están por las nubes. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Pilotar un programa de televisión es pilotar un F-18. Y, bueno, simplemente un gesto con la mano izquierda o derecha de estrellas. Sí, eso es así. Por eso la radio es pilotar un barco que ves venir el iceberg si no eres el capitán del Titanic.